Un coronel en Chick-fil-A en Salinas, así es, escuchó bien, el primer coronel propietario de un Chick-fil-A está sirviendo pedidos en el drive-thru de North Salinas con el uniforme completo de militar. Jordan Cromann es un veterano local que sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante 30 años. Hoy acompañó a sus empleados para ayudar a servir la larga fila de clientes que esperaban para recoger los famosos sándwiches de pollo.